hola qué tal amigos vuelven los días de juego gratis con gol con la suscripción xbox light gold uno de ellos es este teken 7 que además tiene un precio espectacular no 12 con 49 si lo queremos para siempre si está incluido en el post game pass pero si sólo tenéis el col podéis jugar todo el fin de semana desde ya mismo el segundo del trío que nos llega durante todo este fin de semana para poder jugar de manera gratuita es el ton classes 2 record break point otro título para disfrutar junto amigos bastante largo os va a tener entretenidos prácticamente estos cuatro días y se queda un precio de 21 euros por si decidís quedaros con él para siempre el tercero en discordia es este rigs of rain un título para jugar con multijugador con amigos también es un roguelite la secuela de un título multijugador roguelite bueno cada partida va a ser totalmente diferente con esos mundos aleatorios que se van generando y esas oleadas de enemigos por lo menos tenemos la oportunidad de probarlo gratis siempre tengamos el esforz light gold durante todo este fin de semana bueno desde ahora mismo y durante cuatro días ya lo veis ahí los días de juego gratis siempre por supuesto que tengamos el esforz light gold no vemos con más más juegos más gameplays más resumen más directos y más de todo hasta luego y y y y y y y y y ¡Retrocompatible! ¡No! ¡No! ¡No se dice X-Ball! ¡No se dice X-Ball! ¡No se dice X-Ball! ¡Y que es Mardana! ¡Y que pasa con X-Ball!